Hola a todos, bienvenidos al podcast de Auténtica Talks. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en el cuarto episodio de esta tercera temporada y el día de hoy tengo una invitada súper especial. Creo que es un testimonio distinto al que hemos tenido. Como saben, en esta temporada estamos tratando más de estos temas espirituales dentro de la mujer, dentro del tema de la mujer, dentro del tema del liderazgo femenino. Y hoy está con nosotros María Camila Durán. Solamente les voy a adelantar una cosita, un datito, y ya ella nos va a contar un poquito más de sí misma. Pero María Camila estudió marketing, se dedicaba al marketing, era una profesional de marketing, y en un momento dado de su vida se fue a la vida religiosa. Entonces hoy día ella está aquí con nosotros, nos va a contar un poco de su testimonio y vamos a hablar también de un tema súper interesante que es la vocación. Pero bueno, no les cuento más. Bienvenida María Camila, muchas gracias por estar en Auténtica Talks. Hola, sí, qué alegría estar aquí. El Señor nos ha reunido para hablar de él y bueno, que todo sea para su mayor gloria. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito más, como decía, solamente les adelanté alguito, pero cuéntanos un poquito más de ti, de cómo fue ese cambio, de quizás cómo era tu vida y cómo es tu vida ahora con esta decisión que tomaste y que me imagino que es un proceso largo, ¿no? Que te va a tocar resumir un poquito, pero bueno, ahí vamos para que nos puedas ir contando cómo fue esto y cómo estás. Bueno, yo pues me llamo María Camila, tengo 30 años de profesión de mercadóloga. Hoy me puedo presentar que soy una hija de Dios, una hija amada de Dios. En este momento pues vivo como consagrada a Dios. Recibí una llamada a la vida religiosa. Yo pienso que la vida consagrada pues en definitiva es un llamado, la vida matrimonial es un llamado, o sea, el estado de vida es Dios quien lo marca, quien lo determina y nosotros lo vamos descubriendo. Entonces, bueno, desde hace dos años recibo este llamado a la vida religiosa y primero pues me lleva a Carmelo Descalzo, fui aspirante allí 14 meses y en este momento, en la actualidad, pues sigo llevando la vida monástica, pero en solitario, en solitario, apartada de la ciudad, llevando una vida muy sencilla, muy simple, austera y muy feliz, en mayor silencio y en mayor soledad, porque esa es la vida monástica, pero pues en definitiva muy feliz, enamorada, enamorada de Jesús cada día más. Qué bueno, y se te nota, las personas que vean esto en YouTube se van a dar cuenta de que tienes un brillo especial, de verdad, se te ve así súper contenta, iluminada. María Camila, cuéntanos un poquito más de tu vida antes, o sea, cómo era cuando hace dos años, cuando estabas, digamos, no sé, no quiero decir en la vida normal, porque ahora no es que no vivas en la vida normal, sino como en la vida más de la, como laica, ¿no? O sea, tú eras católica, fuiste criada en una familia católica o cómo fue eso, cómo, cómo eran. Bueno, yo no fui criada en una familia católica, yo crecí en la iglesia protestante, desde allí tuve encuentros muy fuertes con Jesús, conocí a Jesús, fui bautizada en la iglesia católica, sí, desde bebé, pero mi formación y me congregaba, pues, en la iglesia protestante. En un momento de mi vida yo tengo una ruptura muy fuerte con Dios, yo conscientemente y libremente decido como apartarme de su camino, entonces no vuelvo ni al culto, ni al grupo de jóvenes, bueno, decido como apartarme. Unos episodios en mi vida de mucha depresión, de mucho sin sentido y de todo esto culpaba a Dios. O sea, no me daba cuenta que Dios estaba ahí acompañándome, que era mi salvación, sino que yo lo culpaba a Él y decía que si Él existía yo, ¿por qué era tan infeliz? Episodios constantes de quererme quitar la vida, bueno, un sin sentido de vida muy profundo. Hace nueve años pasa un acontecimiento y vuelvo a la iglesia, vuelvo a la iglesia católica, regreso a la iglesia católica, pienso, creo, estoy convencida de que la semilla, la palabra de Dios cuando está sembrada en un corazón, pues esta nunca se va, nunca se va. Claro, hay que regarla primero a nuestros padres en la etapa pues de la infancia, de la adolescencia, después ya somos nosotros libremente los que seguimos abonando y regando esa semilla, pero pienso que Jesús está dentro de nosotros y Él no se va, Él no se va. Entonces cuando tengo este episodio muy fuerte en mi vida, yo recuerdo la palabra del hijo pródigo y me veo como ese hijo que se fue lejos de su padre y digo, necesito volver al padre, o sea, yo literalmente tengo como esta imagen de estar lejos de casa, de verme como en una porqueriza y decido regresar a casa y lo que Dios pone en ese momento en mi corazón es bajar a la iglesia católica que tenía más cercana de mi casa y hablar con un sacerdote, pedir hablar con un sacerdote, me estaba confesando después de mucho tiempo sin saber que me estaba confesando. Guau, o sea, literalmente volviste a la iglesia, o sea, físicamente, como que regresaste a una iglesia porque fue lo primero que encontraste, guau. Y fue muy bonito porque digamos que Dios utilizó ese momento, claro, he descubierto dentro del camino de conocimiento propio, descubierto que todo ese sinsentido de vida, todo eso venía, pues por un anhelo muy profundo de Dios, o sea, un alma muy sedienta del sentido de la plenitud de la vida, que solo es Dios. Entonces, Dios aprovechó ese momento porque como él nos conoce, él sabía el alma tan sedienta que tenía yo, la samaritana que era, y aprovecha ese momento para, o sea, me da una gracia especial de regresar a la iglesia católica y entonces inmediatamente entro en un grupo de jóvenes, decido confirmar mi fe, mi fe católica, pues yo no estaba confirmada. Yo tenía la primera comunión porque había estudiado en un colegio católico, pero inconsciente. Decido confirmar mi fe, tengo mi primera experiencia con la persona del Espíritu Santo de forma consciente, ya la había recibido en el bautismo, pero en la confirmación yo tengo experiencia del Espíritu Santo y a través de la comunidad, la primera comunidad a la que yo empecé a asistir se llamaba Semillas de Dios. Todo lo de Dios comienza como una semilla, el reino de Dios comienza como una semilla. Y bueno, hace nueve años fue esto, sigo pues como caminando, conozco la oración. Entonces, bueno, ya era como una mujer de sacramentos, sin embargo, pues no llevaba una vida en gracia, había tenido novios, bueno, y conozco talleres de oración y vida del padre. Y paralelamente tú estabas como en la universidad. Ah, bueno, sí, estaba dentro de la universidad, estaba estudiando en ese momento, también trabajando, yo desde la mitad de mi carrera empecé a trabajar y a estudiar, muy destacada, entonces digamos que rápidamente como en el mundo, sí, como en la vida normal, del trabajo, de la adquisición, pues como de cosas. Me iba bien, tenía ya independencia económica, pues viajaba, tenía a mi novio. Entonces digamos que paralelamente empiezo a caminar con el Señor de nuevo y mi vida, sí, profesional, sentimental, pues también tenía como, o sea, estaba llena, estaba llena, pero yo no era feliz, yo no era feliz, yo seguía sintiendo algo. Yo en los trabajos sentía que eso no era lo que yo me quería dedicar toda mi vida, cuestionaba constantemente, pues como lo que realizaba. Era muy esforzada, muy esforzada, pero cuestionaba mucho el sentido final de lo que hacía. Finalizaba una jornada de trabajo, una jornada en la universidad, un semestre, sí, tenía una de las mejores promedios de la universidad, pero yo decía, no, no me llena, esto no me llena. Y conozco talleres de oración y vida, decido hacerlos, era la más jovencita del grupo y siento un llamado muy profundo a hacer lo que la guía de talleres hacía con nosotros, o sea, también a dirigir e impartir talleres. Entonces yo le menciono esto a ella y comienzo pues como una etapa de formación para ser guía de talleres de oración y vida. Con la oración, conociendo la oración y todo lo que menciona el Padre Ignacio Narañaga de los tiempos fuertes de oración, o sea, orar en realidad no aprendemos, o sea, eso es un don de Dios. Lo que pasa es que sí puede haber un método, digámoslo así, pero pues el cristianismo no sabe métodos, pero sí puede haber como una guía, unos consejos que te pueden servir para introducirte en el camino de la oración. Y como más útiles para que puedas, claro. Exacto. Y yo descubro que salvando estos tiempos fuertes de oración, mi vida empieza a tener sentido. Y me doy cuenta que durante los seis meses que duran los talleres, yo no tengo pensamiento suicida. Yo era paciente psiquiátrica, paciente psicólogo, pues yo tenía terapia psicológica y psiquiátrica, y aparte también el acompañamiento espiritual. Y yo descubro, y lo único diferente que yo estaba haciendo, pues era orar, salvar esos tiempos fuertes cada día. Entonces ahí me doy cuenta que cuando la oración entra en una persona, pues en realidad es que le regala plenitud, le regala plenitud. Entonces, bueno, me envían como guía a talleres de oración y vida. Era una mujer muy dependiente emocionalmente. Me daba mucho miedo la soledad, no era capaz de estar sola. Siempre muy en pro de todo lo exterior, de conseguir muchas cosas exteriores, pero también con una sed espiritual muy profunda. O sea, también una mujer que tenía una mirada más profunda de las cosas, pero que se dejaban volver fácilmente por todas estas cosas exteriores, por lo que te va vendiendo el mundo, por, bueno, cuando empiezas la especialización, por supuesto, con la maestría, y cuándo vas a vivir sola, y cuándo te vas a comprar un carro, y cuándo vas a visitar Europa. O sea, como todas estas cosas en las que uno está, y que cada vez te veas más bonita, y cada cuánto vas a estrenar. Entonces eran dos fuerzas muy grandes que estaban ahí como jalándome cada una. Sí, llevar una vida más espiritual, que significa hacer una ruptura con el mundo en ciertas, pues muchas cosas, y también esa parte exterior se liberaba ahí como una batalla muy fuerte. Llega pandemia, y yo termino con mi último novio, y recuerdo que cuando yo termino con él, ah, bueno, hay un episodio muy importante dentro de mi vida, y es que antes de pandemia, yo, me invitan a hacer la consagración a Jesús por María. Entonces yo crecí en la iglesia protestante, ya había vuelto a la iglesia católica, pero yo con María no tenía ninguna relación. Todo eso venía, pues, como de la raíz protestante que tenía. Y cuando, perdón, cuando tú dices esto de que, bueno, tenías tu vida protestante y todo, era porque tu familia practicaba, a pesar de que te habían bautizado y todo, pero luego se cambiaron de iglesia o algo así. Entiendo. Mi mamá, mi mamá. Y yo tenía una relación muy difícil con mi mamá. Entonces, esa figura materna, para mí estaba ahorrada, para mí estaba ahorrada. Me invitan a hacer esta consagración a Jesús por María, y bueno, yo acepto, decido hacerla. Y llega la pandemia, justamente, y yo ya había terminado con mi último novio, y yo recuerdo que yo le dije a Jesús que yo no le quería volver a entregar mi corazón a nadie más, y antes no se lo había entregado, recuerdo, pues, a Él. Y empiezo a ir a Eucaristía diaria. Señor me da la gracia de empezar a ir a Eucaristía diaria. Y a partir de ese momento, bueno, empiezo como a sentir que no tengo miedo a la soledad. Que para una persona que es dependiente emocionalmente, esto es muy importante. Porque ya un viernes en tu casa, o un fin de semana, pues ya no te da miedo. Y eso es un avance muy, muy importante. Sobre todo si hay un tema psicológico y psiquiátrico tan fuerte, ¿no? Y bueno, emocional y todo. O sea, que no es que era algo que normalmente de un día a otro cambia, sino que tú sentiste ese progreso como esa fuerza por la parte espiritual que estabas viviendo. Sí, una fuerza, exacto. Y bueno, en la pandemia, cuando llega la pandemia, yo recuerdo que fue el tiempo más feliz para mí. Sorprendentemente, porque pues yo quería estar todo el tiempo haciendo cosas afuera. O sea, yo buscaba siempre planes para hacer entre semana, fines de semana. Era una mujer muy activa. Soy una mujer muy activa. Y para mí la pandemia fue encerrarme con Jesús. O sea, fue hacer de Jesús mi todo. Yo vivía sola, vivía sola. Pues en pandemia me fui a vivir sola, justamente en pandemia. Y entonces recordar que me cocinaba, pero siempre sentía que estaba teniendo una cita con Jesús. Entonces yo cocinaba para él y para mí. Pues obviamente me hacía dos platos, pero era una cita. Era una cita con Jesús. Muy serienta de la oración. Más tiempos de oración. El Santo Rosario. Y seguías trabajando. Y seguía trabajando. Sí. Y me invitan una vez a un congreso vocacional virtual. Yo digo, ¿por qué me está llegando esto a mí? Pero me conecto. En realidad, siempre he sido como lo que Dios vaya mostrando. Pues como dos. Y sí. No pienso mucho. ¿Y esto por qué? ¿Y qué miedo? No. Sino que, pues, ¿qué puedo perder? Conozco más a Dios. Ahí deben hablar muy bonito de Dios. Puedo conocer más a Dios. Bueno. Me conecto, pues, a este congreso vocacional virtual. Y con la parábola del joven rico. Pues yo digo, Jesús, si tú me estuvieras a mí llamando a la vida religiosa, pues yo no quisiera decirte no. Uno va descubriendo en este camino que todo eso son cosas que el espíritu dice en uno. Porque, pues, normalmente, si yo tenía ya una vida acomodada, 28 años, estaba acostumbrada a una vida, y la proyección que tenía era a seguir en lo mismo, pues, ¿cómo es que yo le digo que si me llama a la vida religiosa, pues yo quisiera decir, pues yo no quisiera irme triste como en un rico. Claro, es como que te nació. Son cosas que te nacían del corazón hace rato. Exacto. Entonces, me acuerdo que ya había empezado a estudiar teología del cuerpo, y yo decía, Señor, yo quiero conocer mi diseño original. Porque como entonces ya había experimentado ese sinsentido de vida desde muy pequeña, yo decía, yo sé que, o sea, si yo descubro mi diseño original, yo voy a ser la mujer más plena, más feliz. Entonces, yo le dije, y mi diseño original, pues, comienza definiendo mi estado de vida, pero ya no que María Camila lo planille, que María Camila lo diseñe, sino que, de verdad, dime tú, o sea, Dios, dime tú, qué es lo que has pensado para mí desde la eternidad. Y comienzo unos ejercicios en vida corriente con los jesuitas. Ah, ok. Acompañada por un sacerdote. Como unos ejercicios espirituales ignacianos, algo así. Ah, ok. Ignacianos en vida corriente, o sea, que no se hacen en cuatro, o sea, son los mismos ejercicios, las mismas cuatro semanas, pero más espaciados. O sea, tú los vas haciendo en tu vida. Entonces, yo me demoré casi cinco meses haciéndolos. Ok, ok. Y todas estas cosas, ¿tú las ibas buscando? O medio que te llegaban y decías, ya, ok, esto te voy a probar. Estabas un poco en plan de yo pruebo a ver qué tal. Ambas. Yo buscaba, porque el camino con Dios es, pues, buscar y también dejar que él vaya poniendo en el camino, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el congreso vocacional virtual me lo enviaron. Pero, en los ejercicios en vida corriente, un amigo me habló de ellos y yo dije, yo quiero hacerlos. Y entonces, yo llamé a uno para preguntar por un sacerdote jesuita, un amigo que había estudiado en colegios de jesuitas, y él me ayudó a conseguir, pues, como este acompañante espiritual que ha sido el acompañante. Bueno, sí, el Señor va presentando, pues, como las cosas en la medida en que él sabe y conoce que nuestro corazón está dispuesto también para aprovechar esas cosas que nos va poniendo. Entonces, bueno, viví estos ejercicios ignacianos siempre con esa pregunta. El Señor me llama a la vida consagrada, o sea, yo quiero definir mi estado de vida. Inicialmente, yo le llamaba como mi vocación, ¿cierto? Pero no sé, he descubierto en este camino que vocación es algo más que una llamada a un estado de vida. Porque, bueno, ahorita que les conté que yo tuve la experiencia de estar como aspirante en el Carmelo Descalzo, pues, a mí las santas del Carmelo me hablan mucho, y entonces descubrí que, por ejemplo, Santa Teresita llegó a entender que el Señor la llamaba, que su vocación era el amor. O Santa Isabel de la Trinidad, que su vocación era ser alabanza de gloria. Entonces, mire, o sea, ellas ya no están hablando de, soy carmelita descalza, soy consagrada. No, ellas están hablando del sentido profundo de su misión. Entonces, inicialmente, yo le pregunto al Señor por ese estado de vida que yo llamaba vocación. Y el Padre, en esos ejercicios, viví, obviamente, muchas situaciones, pues, también, o sea, hay dos fuerzas que te jalan. Claro, tú vas a conocer tu diseño original y el otro no quiere que tú lo conozcas porque él no quiere tu felicidad, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, muchas cosas, una batalla espiritual muy fuerte, pues, tampoco nada del otro mundo, sino que sí es como lo que yo quiero y pero lo que Dios quiere para mí en el proceso de alinear esas dos voluntades de que mi querer sea el mismo querer de Dios, pues, se vive, se sufre, se sufre. Sí, con dudas, con preguntas, un poco de lo que puede ser también, claro. Uno no vea de pronto que hay una respuesta como clara y contundente que uno quiere la voz de Dios. Mira, te he pensado así, esta va a ser tu vida y este va a ser el último día de tu vida para que te prepares. No. Sin embargo, mi acompañante espiritual siempre me decía, Dios va a participar con su gracia y te va a mostrar qué es lo que quiere de ti. Tienes que estar en calma y hacer los ejercicios, seguir ejercitándote. Y efectivamente así fue. El Señor a mí me regaló una gracia especial de saberme llamada de la vida religiosa. Yo no he escuchado la voz de Dios. Yo sí sé que Dios me ha hablado, pero son emociones interiores. ¿Y cómo sé que es la voz de Dios? Por la claridad, por las impresiones que dejan en el alma. O sea, es que son cosas que ya nunca se te olvidan. Y que pierdes como toda duda, o sea, que da una certeza. Claro, y te da paz. Te da paz y te da fuerza para seguir ese camino que Él te está mostrando. Sí, creo que mucha gente tiene justo ese miedo, ¿no? O sea, cuando está en este proceso de discernimiento, de no sé si yo me quiero casar, no sé si yo quiero estar soltero, no sé si yo quiero consagrarme. Y dentro de la vida consagrada además hay un abanico de cosas que tú también ya nos vas a ir contando, cómo fue esa parte. Pero me parece súper, súper buena la explicación que estás dando. O sea, no es que va a bajar Dios del cielo y te va a decir, ya, tienes que hacer las cosas así, así, así. A veces creo que nosotros queremos eso, pero porque somos impacientes. Y es como que dime ya, por favor, lo que tengo que hacer. Pero bueno, nada, o sea, me pareció súper bonita como esa explicación de que son esas cuestiones que sientes que nacen y que es difícil explicar así con palabras, pero que son tan fuertes que te llevan a dar estos pasos que estás dando y que tú cuando ves en retrospectiva dices, ah, por eso pasó esto y esto, ¿no? Y como que tienes esos hitos, digamos, que súper claros de tu camino. Sí, y eso es muy importante porque se va confirmando hacia atrás. O sea, cuando uno mira hacia atrás, es por fe. Finalmente los cristianos vivimos de fe. Entonces, por fe yo doy este paso, sí, yo siento que Dios me está llevando por este camino. No lo puedo explicar. Y finalmente recorro un poquito más y digo, si ves que sí era por acá. Yo me acuerdo que antes de empezar, le conté a un amigo que quiero mucho y yo le dije, voy a hacer ejercicios espirituales porque le estoy preguntando a Dios cuál es mi diseño original y quiero saber mi estado después, mi vocación. Y él me dijo, bravo, yo no sé qué estás buscando, María Camila. O sea, si Dios ya está contigo, deja de estar buscando cosas exteriores. Y yo me acuerdo que yo lo miré, me reí y me fui para la cita con el padre ese mismo día. Y nada más en ese día yo lo recordaba. O sea, es un amigo de Dios, es un amigo que me ha ayudado mucho en mi camino espiritual. Pero pues finalmente él no estaba dentro de mí para saber yo por qué me estaba sintiendo movilizada a ir a vivir estos ejercicios espirituales. Entonces, es saber que Dios habla al corazón y no tener miedo de eso. O sea, que si nosotros estamos buscando cosas exteriores, pues si las estamos buscando dentro de la iglesia, bendito sea el Señor, algo muy bueno va a salir de ahí. Pero pues que sí es un camino personal. Claro, necesitamos acompañamiento de otras personas. No nos dirigimos solos. Pero sí es un camino personal. O sea, Dios me habla a mí. Dios se quiere relacionar conmigo. Incluso en el matrimonio. O sea, en mi experiencia, en estos cuatro años de casada que tengo. Claro, obviamente como que somos una familia, es nuestro proyecto juntos y avanzamos juntos y compartimos muchas cosas. Pero ya esa parte, sobre todo la parte espiritual, sí es personal. Porque es mi relación con Dios y la de mi esposo con Dios y probablemente la relación juntos con Dios también. Pero como que nunca deja de existir esa parte personal. O sea, imagínate si no. Nunca dejamos de ser individuos. Sí, exactamente. O sea, que se vive en todos los estados de vida, en la final. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos quedamos en que fuiste a estos ejercicios espirituales, encontraste tu acompañante espiritual. Y bueno, pasaron estos cinco meses. ¿Y qué pasó? Y bueno, en una obra eucarística, el 4 de agosto del 2021, yo siento con la canción Pescador de Hombres. Es una canción que uno ha escuchado pues toda la vida. Pero yo le preguntaba a Dios dónde tirar mis redes. Porque sentía que había bregado toda la noche como Pedro y no había pescado nada. Entonces le digo, dime tú dónde. O sea, esto es clave, es preguntarle a Dios siempre. O sea, Él es el que sabe. Él nos permite descubrir, pero Él es el que sabe. Entonces Él es el que nos tiene que decir. Pienso que un cristiano no es que va haciendo camino con Dios. No, efectivamente Dios va con nosotros. Pero siempre es un... O sea, un cristiano va recorriendo un camino detrás de alguien. Reconoce que hay un padre y el padre te dice, te da, te provee, ¿cierto? Entonces siempre esas preguntas son importantes. Hacérselas con humildad, con un corazón abandonado de niño. Confiado en que su papá le va a decir cuál... Qué es lo que lo va a hacer feliz en esta tierra. Y cuál es su propósito y cómo va a llegar al cielo. Entonces yo le preguntaba... Una cosa que añadiría ahí es con la libertad de preguntarle y también de como irle respondiendo, vivir ese proceso que... O sea, Dios va a entender también cómo tú vas respondiendo y quizás te desvías un poquito y luego vuelves. Y ese desvío también lo aprovechó para tu bien. Y así, o sea, si es un llamado, tampoco es una obligación, ¿no? Que creo que mucha gente se puede sentir como que esto le da miedo. O sea, perdón que interrumpí, pero me parece importante aclarar que la libertad también está ahí. O sea, y es algo como súper presente en ese proceso, digo, en cualquier discernimiento, ¿no? De vocación o lo que sea. Sí, sí. Inclusive en esa libertad, pues también se cumple la voluntad de Dios. Así yo me desvíe. Es algo muy profundo, pero yo... O sea, yo no cambiaría nada de lo que he vivido. Porque todo lo que he vivido, inclusive ese alejamiento, ese irme de casa, pues fue voluntad de Dios. Para que yo le pudiera descubrir un día como padre, para que yo me pudiera sentir perdonada. De la manera en la que me he sentido perdonada. Entonces, para mí en este momento, nada se ha salido en vida a la voluntad de Dios. Es, o sea, es misterioso. Pero, sí, Dios acompaña esa libertad. Esa libertad. Entonces, bueno, siento que el Señor me dice, no es tirar las redes, es dejar la barca y seguirme. Me voy a un retiro espiritual en la tercera semana de ejercicios, que es una semana también como donde Dios aclara muchas cosas. Y en el monasterio benedictino, siento que el Señor me llama a la vida consagrada. Justamente en la meditación del Santo Rosario. Yo estaba meditando los misterios gozosos y siento que con el sí de la mujer el Señor se encarna y que le quería presentarme sí con gusto. Eso fue lo que sentí. Fueron, sí, también, pues como una experiencia espiritual muy bonita. Nada, pues de mi sí mismo, sí, en ese retiro espiritual tengo como una visión mía levantándome con un hábito. Pero, pero finalmente es al otro día que yo le puedo decir, Señor, te presento mi sí con gusto y recuerdo todo en ese momento. Fue como si se me abrieran los ojos. Y pues desde ese momento ya me he dudado que el Señor me llama a la vida consagrada. Ya después le empiezo a preguntar, bueno, ¿y en dónde? O sea, ¿cuál es la casita donde vamos a vivir? Yo ya tenía mi novio, pero no tenía la casita donde íbamos a vivir. Entonces pensaba que por mi, pues por mi historia iba a ser una misionera. Entonces empecé como a conocer una comunidad de vida activa. Pero el Señor me empieza a llevar a la vida contemplativa con Santa Teresita del Niño Jesús. Ella se me aparece en el camino y yo en realidad tenía mucho miedo de la vida contemplativa. Pues primero porque, o sea, con lo que tú te enfrentas y lo que conoces de la vida contemplativa son rejas y es que no vuelves a salir, una cárcel. Entonces yo decía... Claro, o sea, tú estabas, digamos que tú estabas apostando por una comunidad que hacía mucho más apostolado, que estaba con la gente tal, y empezaste a sentir este llamado a irte al claustro, digamos. Ese es como para entender por mí, ok. Pues yo no sentí llamado como al claustro. Bueno, yo sabía que tenía un don muy grande de la oración y que quería seguir cultivándolo. Pero es Teresita, o sea, los santos también ponen un papel muy importante dentro de nuestra vida. Ellos son nuestros amigos en el cielo. Y Santa Teresita a mí me empieza a decirnos, acertó, tú vas a ser carmelita. Es que Santa Teresita te quiere. Y yo, pero pues, ¿cómo? Si ella es contemplativa, yo no voy a ser contemplativa. Si ella quiere, yo le hago una novena a ella y yo le digo, si tú quieres que yo sea contemplativa, pues carmelita descalza, pues tienes que ir por mí hasta la casa, porque yo no voy a ir a conocer un carmelo descalzo, ni ninguna comunidad contemplativa. Y ella va por mí hasta la casa, ¿cómo? No es que Teresita me tocó el acuerdo. Pero no, a través de un amigo, es como vivir entendiendo también que Dios se va moviendo en la cotidianidad, pero que también es por fe que nosotros creemos que, o sea, no es algo infantil, no es tampoco ver como misticismo en todo, ¿no? Sí, claro, como pensamiento mágico, digamos, tampoco. O quedarnos mucho en el signo exterior, no. Pero sí, un amigo, un día me llama, pues, una persona que en ese tiempo ni siquiera éramos amigos, y me llama y me dice que me quiere llevar al carmelo descalzo. Y yo lo siento, o sea, yo empecé a llorar. Yo le dije, pues, que yo no te puedo decir que no, porque yo eso fue lo que pedí en la novena. Y si, finalizando la novena, tú me estás llamando a decirme carmelo descalzo, pues, no te puedo decir que no, porque si le pido entonces a mí signos a Dios, cuando me los presente, pues, tengo que ser dócil para verlos. Y él me lleva, y me acuerdo que la priora, pues, hoy en este momento es la priora, en ese tiempo era la maestra de noicias, en nuestra primera conversación, ella me dice algo que me marca. Me dice, Camila, un apostolado te quedaría pequeño. El Señor te quiere regalar todos los apostolados, tu apostolado es la oración. Esa fue, y yo empecé a llorar, y ella me dijo, ¿qué sientes? Yo le dije, siento miedo. Siento miedo. Yo viéndola detrás de una regla, yo le dije, siento miedo. Y ella me dijo, tranquila, el Señor te va a mostrar si te quiere aquí. Entonces, otra vez, como lo de los ejercicios espirituales, sentía miedo, digamos, a que me llamara la vida consagrada, pero finalmente seguí caminando, seguí realizando lo que tenía que hacer en ese momento, sin preocuparme tanto, por el resultado, y pues Dios va haciendo. Y lo mismo con el Carmelo, o sea, el proceso de discernimiento con el Carmelo fue, bueno, si Dios quiere, pues también me mostrarla y le dará paz a mi corazón. Entonces, estuve en conversaciones con ella, iba, las visitaba, iba y rezaba en la capilla. Y finalmente el Señor en diciembre, pues en diciembre, me dejaba claro que el Señor, pues sí, que quería que yo estuviera en ese Carmelo, y que iniciara mi aspirantado. Entonces, inicio mi aspirantado con una Eucaristía el 4 de enero del 2022. Y es muy bonito porque el Padre que invité, pues como que celebrara la Eucaristía, que la presidiera, habló todo el tiempo de que la consagración, y más para las mujeres, porque la vida consagrada femenina no es un sacramento, era vivir plenamente nuestro compromiso bautismal, o sea, era vivir plenamente nuestro bautismo. Y él me enfocó mucho en eso. Tanto que las hermanas, cuando yo ya estuve dentro del Carmelo, me hablaban de la humilidad. Se les quedó como muy grabado. Era vivir a plenitud del bautismo, o sea, vivir plenamente como hijas de Dios. O sea, soy aspirante, 14 meses dentro del Carmelo, pues finalmente ingreso, un proceso muy bello, porque un día la madre me decía, el Señor no te ha quitado nada, sino que Él te va pidiendo, y tú en libertad le vas a entregar. Pero es gracia, es gracia. O sea, cuando el Señor llama, Él da la gracia para Él. Tú lo puedes decir en tu matrimonio. Muchas personas, no solamente, yo pensaba que el miedo era solamente la vida consagrada. No, al matrimonio, por ejemplo, también hay muchísimo miedo. No voy a ser capaz, y cómo, ya una vida, todo, hasta que la muerte no se pare. Pero Dios. Sobre todo ahora que estamos en un mundo en el que las relaciones lamentablemente no duran mucho, los matrimonios se rompen, las parejas súper jóvenes se separan, luego se vuelven a casar. O sea, es complejo. Entonces, claro que también da miedo, y creo que también da miedo. O sea, en general, en los dos estados de vida, pienso que hay como este miedo al compromiso, o a decir que sí a algo que es para siempre. Como que no nos sentimos tan capaces tampoco de asumir. Y por eso la teología del cuerpo me parece un regalo enorme. Porque cuando uno va entendiendo que fue hecho por Dios, que fue hecho a su imagen y semejanza, que fue creado para amar, para amarlo a él. O sea, que siempre las personas estamos como en esta disyuntiva entre somos frágiles, pero estamos hechos para algo tan grande que por eso a veces como que también es esa lucha de que, o sea, nos cuesta. Nos cuesta como entender eso y creo que el para siempre suena a, o sea, no es que creo, suena, es de eternidad. Entonces, por eso creo que da mucho miedo. Y una cosa que te iba a preguntar es, ¿y qué estaba pasando en ese momento como con todas las personas que eran parte de tu anterior vida, digamos? O sea, tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, tú para esto supongo que ya no estabas trabajando, renunciaste. O sea, ¿cómo fue un poquito eso así resumido para no alargarnos tanto? Pero, ¿qué decía la gente? Porque eso también, incluso capaz puede ser un miedo para alguien. O sea, ¿cómo voy a contarles qué van a decir, qué van a pensar de estas decisiones que estoy loca o yo qué sé? O sea, no creo que sea tan fácil de entender así a la primera, ¿no? Sí, yo ya desde hace muchos años trabajaba más que todo independiente. Entonces, bueno, yo seguía pues trabajando en marketing digital. Digamos que cuando empecé el aspirantado así como menos, pues le bajé como a las cuentas. Ya también había renunciado a, pues como a manejar cuentas demasiado mundanas. Entonces, ya cuando empecé el aspirantado, pues ya sí me quedé como con unas cuentas poquitas. Mi familia lo tomaron, pues inclusive a unos hoy todavía les da duro. Pero siento que también recibí la gracia como de hacer oídos sordos. Pues la vocación creo que es uno de los retos más grandes que uno tiene que enfrentar y es aprender a no defender ni tu llamado ni tu carisma. Porque, pues primero, la vida religiosa, entonces, claro, eso derrumbó un montón de ideales en las personas, en la familia. Y segundo, vida contemplativa, sí que más. Porque entonces se dicen, bueno, sí, entréguenle la vida a Dios, pero pues váyase de misión. No, yo quiero estar todo el tiempo en contemplación, o sea, orando en una vida serena, solitaria, silenciosa. Y eso es un choque muy fuerte. Pero, pues en generalmente... Claro, porque no se entiende y también seguramente hasta tienen miedos o inseguridades o creen que te van a perder y no sé, o sea, no, no... Exacto, no creo que sea fácil de entender y menos si es que no están como en ese camino de Dios, ¿no? O que no están sintonizando igual que tú. Y también es menos común cada vez, entonces como que cuesta entender. Y lo que tú dijiste hace un ratito, las expectativas. O sea, todo el mundo como que tiene expectativas sobre sí mismo y sobre las personas a las que quieres y están a tu alrededor, a tu familia y tal. Entonces, es como que se te cae toda la idea al piso y tienes que entender. No, no es fácil. Dios lo reviste a uno de la fortaleza interior para hacer oídos sordos y caminar en pos de él, sin importar lo que vayan diciendo las demás personas. Porque sí me he encontrado con muchísimos detractores. O sea, muchísimos. Pero bueno, finalmente es el Señor dándome la gracia de seguir con los ojos fijos en él y no defender. O sea, es que en realidad no se tiene que defender. Soy yo la que lo sé. Y eso me hace crecer en humildad, en serenidad, en paz, en paciencia, para saber que no entienden lo que yo estoy entendiendo. Y tampoco tienen por qué entenderlo. Pues yo con mi papá, por ejemplo, y con mi familia, pues como sin el núcleo, he entendido que un regalo no tiene por qué explicarse, sino que un regalo es para compartirse con los demás. Entonces, esto sin duda es un regalo para mi familia también. Tal vez ellos no alcancen a entenderlo en esta tierra y ya no importa. Eso ya me tiene sin cuidado. Lo que yo sé es que esto es un regalo para ellos también. Y en la eternidad lo van a saber. Pero aquí también yo como los hago partícipes de este regalo, pues tampoco es como... Yo he recibido el llamado y no importa. Y demás es ustedes que no lo entienden. No, el señor va dando también la sabiduría y la inteligencia para uno ir compartiendo en la medida en que ellos se dejen compartir este regalo que hemos recibido todos. Y bueno, nos quedamos creo que ya en la parte final de cuando estuviste los 14 meses en el Carmelo. ¿Y qué pasó? Es como una serie, como una novela que no queremos dejar de escuchar el final, que no creo que sea el final tampoco, pero bueno, esa parte. Fui aspirante 14 meses. Una parte se vive desde fuera, otra adentro. Muy feliz. O sea, yo puedo describir el momento que yo viví en el Carmelo como la época de más paz de mi vida. O sea, una profunda y absoluta serenidad. Sin embargo, yo fui allá sabiendo que el Señor me había llevado, ¿cierto? Recibí un llamado. Pero San Juan de la Cruz dice que en cualquier momento el Señor puede cambiar. O sea, que la causa siempre es la misma, pero que puede cambiar el camino y solo Dios sabe por qué. Siempre entendí que yo no iba a untarme lo descalzo por cercarme lo descalzo. No mi búsqueda es de Dios. Entonces, no estaba pegada ni a una orden, ni a mucho menos a un hábito, bueno, como a nada exterior. Siempre con mucha libertad y con mucho acompañamiento de la madre, de la maestra de novicios. Y empiezo a sentir en el Evangelio, cuando yo escuchaba el Evangelio, yo veía a Jesús que estaba en oración, que estaba en contemplación, pero que también estaba en contacto con sus hermanos. Y me acuerdo que siempre que me sentaba a hablar con la madre, nos sentábamos en un saloncito donde se veía todo el jardín. Yo le decía, madre, yo no sé por qué, yo pienso que voy a terminar mis días en una casita, yo le señalaba la casita de herramientas que había en el jardín, en una casita, recibiendo personas para encontrarnos con Dios desde lo cotidiano, sin catequesis, sin muchas palabras, sino compartiendo un tinto y sabiendo que Dios está ahí con nosotros. Entonces ella me, y yo le decía, pero esto lo digo y me sorprende decirlo, porque soy muy feliz y quiero morir acá. De hecho, mi celda, desde mi celda yo vi el cementerio de las hermanas y yo decía, yo quiero estar enterrada ahí. Yo quiero tener la muerte como Carmelita Descalza, no por Carmelita Descalza, sino por lo que yo sentía. O sea, es que es, a uno solamente le hace falta ver a Jesús caminando por el cláusulo, pero es impresionante la presencia de Dios. Tú cuando estás en el tratado, perdóname Cami, ya estás como, o sea, no sé si con el hábito, pero ya estás como en todas las prácticas de la comunidad, en la oración, en todo tal cual, como si fueras un hermano. Sí, todo tal cual, la vida es total, sin el hábito de eso. Para el aspirante es una faldita café y una lucita blanca. Y para eso la importancia, como Santa Teresa lo dice, del conocimiento propio, de no esconder nada, de no tener máscaras, de no ir a decir, ay, no, yo no voy a decir lo que estoy sintiendo en mi corazón porque entonces de pronto no tengo vocación al Carmelio Descalza, y qué miedo. No es que se trata de la felicidad, se trata de descubrir a Dios, se trata de llegar a ese diseño original. Siempre con mucha libertad hay que aprender a escuchar al Espíritu Santo que se mueve adentro. Entonces, bueno, yo le dije eso y ella me dijo, pues, oremos, oremos. Bueno, tuve un sueño, pero yo no me confiaba que ese sueño fuera de Dios. Sin embargo, después de tener ese sueño, sueño que estoy en el cielo, pero que no estaba muerta, sino que estaba viva, pero quería quedarme ahí. Y, bueno, finalmente descubro que es la Virgen María hablándome porque hay una mujer que me toca, me dice, sírvele a mi hijo en la tierra. Y yo le digo que no, me pongo a llorar, me pongo a llorar, pues me levanto de verdad con lágrimas. Digo que quiero la paz y ella me dice, yo también quiero la paz. Yo me levanto y es como si me quitaran la gracia para estar allá, porque yo era muy alegre. A mí en la vida como en Italia, pues fue demasiado bonito, demasiado linda la experiencia y de momento a otro es como, qué pesadez, me sentía pesada. Se lo cuento a la madre y la madre me dice, Camila, el Señor te está hablando, el Carmelo de la Santísima Trinidad no es el tuyo, yo creo en tu vocación y siento que estás recibiendo un llamado dentro del llamado. Bueno, también me pongo a llorar, ella me dice que qué siento y yo le digo que siento mucha paz, sentí como una descarga, como la paz que había perdido, recuperé la lidianez y le dije, madre, pero es que uno también se enamora de la comunidad, o sea, esto es duro, porque es como una ruptura también. Claro. Sin embargo, sí, sin embargo, entendí ahí que yo no puedo buscar mi morada aquí en la tierra, mi morada está en el cielo y todos los medios exteriores que Dios vaya poniendo, pues bendito sea el Señor, porque me facilita en el encuentro con Él, pero pues finalmente aquí en la tierra no es no instalarse en alguna parte. Y también se me venía mucho la imagen de María y José de Salvan para Belén, bueno, vamos a Belén, vamos a Egipto, pues vamos a Egipto. Entonces yo decía, ¿quién soy yo para decirle a mi Señor? No, no me muevas de aquí a donde estoy. Entonces, bueno, salgo el 13 de febrero de este año, tres días antes de mi cumpleaños, y con la misma paz con la que entré, con la misma paz salí. Obviamente al principio sí era duro, me acuerdo que la primera vez que fui a mí a San Carmelo medio durísimo, siempre como una añoranza de ese silencio, de esa presencia de Dios, que sí, Dios está en todas partes, pero hay lugares específicos donde él se deja sentir más. Claro, y aparte me imagino que también saliste un poco perdida de nuevo, como que ya, ok, ya no es del Carmelo, pero entonces, ¿qué hago? Supongo, ¿no? Sí, en ese retiro en Benedictinos, al recibir esa gracia, yo no salí pensando que no tenía vocación. Y bueno, eso es algo muy grande, porque en el camino he conocido muchas personas que cuando se retiran de una comunidad, o cuando pasa algo, inmediatamente ponen en duda que el Señor las está llamando a la vida consagrada. Y bueno, cada caso es diferente, ¿cierto? Pero yo no, o sea, yo no dudaba que el Señor me llamaba, pero claro, ahora, ¿a dónde? Pero Señor, si me lo dijiste tan claro, entonces, ¿a dónde? O sea, yo siento que esta es mi vida, la vida contemplativa, pero entonces ya no sé cómo llevarla. Sin embargo, también recibo con esa gracia de mantener eso que ya Dios me había regalado. Entonces, yo sigo manteniendo casi que mi jornada, igual que en el carmelio, pero sin obsesiones, o sea, no queriendo ser una carmelita afuera, no. Pero yo decía, a ver, si yo ya no encuentro, si yo encuentro mi felicidad en la liturgia de las horas, ¿yo por qué voy a dejar de hacerlo? Yo seguía salvando mis tiempos, del resto de la liturgia. La Eucaristía, pues, para mí, ya desde hace mucho tiempo, pues, era diaria. El momento de oración teresiano, pues, entonces, también lo seguía guardando desde mi casa. Y ahí se presenta, y entonces mi familia me empieza a decir, pero entonces pasan las hojas de vida y te conseguimos trabajo. Y yo les dije, es que yo cuando entré al carmelo, yo literal, yo regalé toda mi ropa. Entonces me decían, ¿te queremos comprar ropa? Pues yo no, es que no necesito. Es que con dos pantalones y tres camisas, yo quiero vivir. Como que ya Dios me había permitido hacer esa, ese dejarlo todo. Yo siento que para mí el carmelo fue como esa subida de Montemoriadero. te entrego mi saca, te dejo todo, literal, lo dejo todo por ti. Y el mundo te quiere volver a meter en su rutina, en sus cosas. Y ahí sí, sencillamente, es la gracia de Dios la que te salva y que te ayuda a guardar eso que ya te ha entregado, la oración, el recogimiento, el silencio. Entonces, empiezo a cuidar a una señora, acompañarla, y mi familia era escandalizada, porque decían, pero una profesional, ¿cómo es que está siendo fácil que una empleada, una señora de servicio? Es que este es el trabajo perfecto que encuentro, porque es silencioso, estoy acompañando una, o sea, estoy también haciendo un apostolado, yo no necesito ya volver al marketing, yo quise dejar absolutamente todo por Dios y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me muestre. Yo confío en que me va a regalar otra luz de saber por dónde seguir. Y así fueron tres meses duros, muy duros. Porque tú estás viviendo en tu casa de nuevo, o sea, en la casa de tu familia. Sí, ajá. Hasta que finalmente Dios me presenta a una religiosa contemplativa y empiezo pues como a conversar con ella y ella un día me dice, María Camila, yo siento muy claro, muy claro que tú tienes vocación a la vida monástica. Deberías ir a conocer una experiencia que hay en Andioquia para que vea su estilo de vida. Y yo, bueno, me contacto con una religiosa que lleva un estilo de vida monástico solitario y ella me da la oportunidad. O sea, fue una conversación que yo ni siquiera sabía que íbamos a conversar. Y ella me dice, tú quieres hacer una experiencia, yo te puedo prestar un lugar para que tú mires y el Señor te está llamando a esta vida en solitario. Y yo, bueno, pues a mí me dicen que Jesús está en esa montaña, yo salgo para esa montaña corriendo. Y lo sentí también como si es Dios invitándome. Y justamente yo me senté con ella un día de madres, domingo, que celebramos aquí en Colombia en mayo. Y el viernes anterior yo ya había terminado el contrato con la señora que estaba cuidando. entonces mi mamá también me dijo como mi amor y entonces ¿ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, mami, no sé, Dios me dirá para qué necesita mi tiempo libre o me pondrá otro trabajo pues porque él sabe que tengo cosas que pagar, comer, ayudarte, o sea, tranquila mami, el Señor ya tiene todo que va a encontrar. Entonces entendí que me había dejado como el tiempo libre pues para irme a vivir esta experiencia y me voy, me voy a vivir esta experiencia en cuatro días disponible para mi Señor, el Señor que daba la gracia. Y me voy y bueno, voy descubriendo entonces ya empieza un acompañamiento ya pues mi director espiritual deja de ser un sacerdote diosesano y ya empieza a ser un monje, un monje y bueno, hasta ahora vamos descubriendo que el Señor me llama a esta vida, sí, esa es la vida contemplativa, me he entregado la contemplación me ha costado entenderlo porque un alma contemplativa es un alma que está muy enamorada de Dios y cuando uno está muy enamorado pues uno por amor lo hace todo entonces uno ve la necesidad en todas partes, entonces uno ve hospitales, niños, ancianos, parroquias y uno quisiera estar en todas partes, además, Teresita, yo soy discípula de Teresita, como decía la madre en el carmel, tú quieres hacerlo todo Camila, pero sobre la oficina lo vas a hacer todo, para entender eso es difícil, o sea, es difícil, pero gracias a este acompañamiento también, esa experiencia pues como que he vivido y que ya continuó, me voy dando cuenta que sí, que el Señor me llama la vida monástica, un mayor silencio, una mayor soledad, que es lo que veía en el carmelo, pero lo que quisiera entender Cami es, o sea, en este momento tú, como, cómo es tu vida, o sea, cómo es un día en la vida de María Camila, qué haces, dónde vives, no estás en una comunidad, entiendo, pero sí estás en un lugar donde hay otras personas que llevan tu estilo de vida, o sea, cómo funciona eso y creo que es una opción que no es muy conocida en la iglesia, entonces me parece también muy interesante que la gente pueda entender eso y que si es que alguien tiene esta vocación o algo así, qué bueno saberlo, o sea, escucharlo aquí. Sí, sí, la vida monástica es la vida del desierto, es una vida en solitario, así de hecho nacieron, antes de conocer lo que hoy conocemos como monasterios, pues, el monje y la monja eran solitarios que se iban al desierto, o sea, los padres del desierto fueron los que empezaron con esta vida, pues, con este estilo de vida religiosa, el seguimiento de Jesús. Yo vivo en este momento cerca a una comunidad religiosa, a un convento, pero vivo aparte, vivo aparte, o sea, vivo en una montañita, en una casita, pequeña, yo sola, sí, yo sola. es una vida, es lo mismo que en un monasterio, o sea, son los mismos tres votos, es una vida de pobreza, de austeridad, de silencio, de oración, de quietud, de trabajo manual, y es muy importante dentro de esta vida uno estar acompañado, o sea, ser acompañado por tu padre espiritual, porque si no te pierdes, te empiezas a dirigir tú misma, o tú mismo, entonces, la obediencia que en este momento, o sea, yo no he hecho votos, ¿cierto? Pero yo vivo bajo promesas, y la promesa de obediencia que yo tengo en este momento, pues, es a mi padre espiritual, literalmente, él es mi superior, o sea, yo en el Carmelo tenía que pedir permiso a mi maestra, no hice con la madre superior para cualquier cosa, pues, aquí también, que de hecho, esta entrevista es porque él la ha permitido. cualquier cosa, así, la obediencia, y bueno, es una vida, no, de oración, pues, es celebrar los sacramentos, la liturgia de las horas completa, para las siete horas del día, y también estudio y trabajo, pero trabajo ya manual, en tu caso, ¿cómo es el trabajo manual? Porque, de hecho, hay como toda esta historia de los monasterios, que los hombres hacían cerveza, o sea, bueno, tradicionalmente, en los monasterios de Europa, las mujeres, sobre todo, creo que dulces, y ese tipo de cosas, al menos aquí en Latinoamérica, y en este caso, o sea, tú que estás sola, o que estás por tu cuenta, más bien, no sola, no creo que sea la palabra, ¿cómo es? O sea, ¿cómo funciona esa parte del trabajo manual? Bueno, en ese momento, pinta imágenes sagradas, pinta imágenes sagradas, y ya las personas, también uno se desentiende mucho la vida en solitario, es una vida muy austera, entonces, pues uno entiende que Dios no lo va a dejar a uno sin comida, ¿cierto? No es hacerle, o sea, no tengo un negocio, tengo un negocio, es un arte, con el que el Señor me puede proveer, porque como dice San Pablo, el que no trabaja, el que no coma, pero pues como muy natural, no salía ni siquiera le hago mercadeo a las imágenes, sino que pues de manera, o sea, había que comunicarlo, pero de manera muy natural, y estoy aprendiendo a bordar, pues me gusta coser, pero ahora estoy aprendiendo a bordar, entonces siento también como que ahí voy a hacer algo con el bordado, y bueno, cuando estaba en esta otra, en esta otra casita, pues donde conocí, pues como este estilo de vida solitario, hacía tortas, hacía tortas de zanahoria, y bueno, en estos días pensaba, yo no soy monja ahora, yo he sido monja toda mi vida, solamente que ahora lo estoy descubriendo, porque el Señor me venía preparando desde pequeña para llevar este estilo de vida, o sea, desde pequeña, me he dado cuenta, como que uno va entendiendo que ese diseño original, así uno crea que no lo conoce o que lo ha perdido, pues Dios sí lo conoce, y como Dios es Dios, entonces Él ha preparado como cada cosita, ha permitido cada cosita en tu vida para que en tu vida un día simplemente te descuente, y te hagas consciente. Y ya para cerrar, porque ves, yo te dije que nos íbamos de emocionar conversando y más con una historia como la tuya, pero bueno, estoy segura de que va a ser un episodio que le guste mucho a la gente, igual también por tu tiempo y todo, solo te quiero preguntar algo que creo que también la gente tendría la duda, y es el tema de en la iglesia esto de alguna manera está como estructurado, no quiero decir legislado, que no creo que es lo mismo, pero como que hay una estructura, o sea, bueno, tú ahorita nos dices que tienes tu padre espiritual, por ejemplo, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿es algo de hace muchos siglos? ¿Es algo reciente? ¿Es algo como es? Cuéntanos, por favor. Sí, lo solitario, Dios son los primeros, son los primeros que, de hecho, en el catecismo dice que la vida consagrada está como dividida en tres partes, los religiosos, pues las religiosas, la vida herenítica y las vírgenes consagradas. Ah, sí, sí, yo he escuchado de las vírgenes consagradas, pero igual entiendo que viven por su cuenta o en comunidad, no me acuerdo. puede ser ambas, puede ser ambas, pueden vivir separadas, pero también hay comunidades de vírgenes consagradas. Los ermitaños, o sea, son solitarios, pero también hay comunidades como los camaldulenses, viven juntos como en un mismo terreno, pero cada uno en su ermita. Sí, a veces hay agrupaciones de personas en este tipo de vida solitaria, pero viven en solitaria, viven en solitaria. Sí, está estructurado por la iglesia, o sea, reconocido como por el derecho canónico. Eso sí. Es, pero no hay, de pronto en la vida religiosa sí hay más un paso a paso. Ah, bueno, tú sabes que empiezas un aspirantado y que te analizas este aspirantado. Dentro de la, y no se ven las vírgenes consagradas, dentro de la vida hermítica es un camino como más, no hay regla, o sea, acá no hay regla, no hay, no, es un camino como de mayor libertad, de mayor libertad en el espíritu, porque no hay nada estructurado formalmente, pero eso no quiere decir que no, que la iglesia no lo apruebe ni lo reconozca. Claro, sí, yo te pregunto también porque, porque, primero, yo soy súper estructurada, entonces, tal vez me cuesta como entender eso, o sea, lo que acabas de explicar, como por qué no había un paso a paso o una estructura o algo así, creo que en general estamos acostumbrados a como a tener algo porque finalmente vas a un techo y hay una estructura, ¿ves? O sea, vas a la universidad y hay una estructura del trabajo tal y como que también nuestra, el camino de vida esperado es como que, bueno, naces, creces, vas a la escuela, luego tal, luego te casas o te vas a la vida consagrada, lo cual cada vez lamentablemente es menos común y ya, o sea, un poco como que todos tenemos esa estructura en la cabeza, entonces, esta opción me parece también súper bonita, creo que estamos también en un tiempo en el que a veces en las comunidades, o sea, se ha vivido en estos últimos años muchas dificultades en muchas comunidades y es súper triste, pero por otro lado creo que este tipo de, no sé si llamarlos vocaciones llamados, pero bueno, este tipo de vida religiosa puede ser como un respiro para la iglesia, como ese aire fresco que se necesita de eso, y además de la iglesia yo veo que también mucha gente en el mundo por esta vida como frenética que llevamos busca también esos espacios como de paz, de recogimiento, de quizás justo en la pandemia o con esto del trabajo remoto aprovechar y coger a su familia e irse a vivir en el campo y trabajar desde allá y se está viendo mucho más, entonces, no sé, o sea, como que de alguna manera puede ser también culturalmente o socialmente como una respuesta de algo que nos está haciendo falta porque este contexto tal vez es muy loco y no todos lo toleramos igual, me parece. Cada vez llevamos una vida más frenética y la vida monástica es una vida serena de que es vivir en la presencia de Dios es saberte en paz, o sea, pero no es no es esa paz pues que no hay problemas, no. No es una cosa hippie tampoco que la gente puede imaginarse como algo medio hippie, medio con, o sea, libre, pero ya con tus reglas y tú medio que haces lo que te da la gana. Digamos que la vida hereníptica o la vida por ejemplo de una virgen consagrada que también la puede llevar desde la montaña no es el yoga cristiano, no, o sea, no es que tú vengas a esta vida a dejar todos los problemas y dejar el frenesí de la ciudad, no, nada que ver, pero si es aprender a serenar los días, a hacer pocas cosas o las cosas que, no pocas, sino las cosas que tienes que hacer, hacerlas en el momento que las tienes que hacer bien hechas por amor a Dios y eso es una vida monástica, eso es una vida monástica. Sí, yo creo que hay prejuicios y desconocimiento, entonces por eso a veces no es tan fácil como, eso, como entender ese estilo de vida, pero me encanta que, que nos hayas podido contar hoy día un poquito más, de hecho yo cuando justo te decía antes de la entrevista que cuando te contacté no sabía bien en qué estabas porque te había escuchado en una entrevista con Amar Así y, y me encantó saber también que este espacio puede ser, es el lugar desde el que las personas, exacto, pueden enterarse de esta, de esta, forma de vida y, y también creo que tu testimonio es súper bonito, súper enriquecedor, de verdad me encantó escucharte y, y saber un poco más de, de cómo el Señor, es que es impresionante porque obviamente cual, todas las personas que yo he entrevistado acá, en este podcast, cada uno es tan diferente y tiene su historia tan única y tan personal y su encuentro con Dios es tan como suyo y de nadie más que, que, que bueno, me encantó escuchar tu testimonio de verdad Cami, muchísimas gracias por compartir y por abrirte porque también es, es un tema vulnerable al final. Sí, no, gracias a Dios, todo para su mayor gloria y, y ojalá que muchas personas que estén sintiendo esa inquietud, ese, ese llamado a Dios a algo más, pues tengan la fuerza que les da el Espíritu Santo para descubrir a quién los llama y abandonarnos en sus brazos y a pensar en la eternidad o pensar y a construir la eternidad. Así es, me encantó cerrar con esa frase. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar este episodio de Auténtica Talks y ya nos veremos muy pronto en un siguiente episodio. Un abrazo a todos, gracias y Dios los bendiga. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!